Mi puta idea tiene, pero olviden que me ha hecho un audido Para decir, ja ja je 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 Por dios que empiece ya la partida Vale, gracias Te ha hecho caso el juego Y encima mira, sala de perturbados Buenooo, la fase de Capri Encima sala de perturbados, como los conoces Tienen que poner sala de tarados Siempre haces el mismo puto chiste No, es la primera vez Un de Zayt No puede Un de Zayt Me han visto a mi eh He escuchado de Zayt Je 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 No vayas hacia la casa Yo voy a sandrasar de los cojones Pero si no tienes cojones Pues eso mismo Que tu hayas visto Un de Zayt he escuchado, no? Escucha eso Es la enfermera eh, perfecto Como vean Dile que te cure El tarado El taramiento este que tienes en la cabeza Ay, déjame Es colombiana Joder Vas a comer tierra en breve, Gabri Joder, escucho la afonia de la enfermera Estoy para decirle Oye, tomate un caramelo de eucalipto o algo No, no, no Pero si no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Y por cierto que has dicho Tuna en el disco Tuna dijo Tuna dijo Ice Ice Baby, Vanilla Ice Baby Je 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 El mejor, el mejor estribillo jamás Ice Ice Baby El mejor estribillo jamás Olis Hola Hola ¿A quién te vas levantando? Quien está aquí como churro No sé, precisamente el Olis Pero vale, también alguien Buenas ¿El qué? ¿Quién te ha pintado en este entierro? Yo mismo Olis Quien te ha puesto cara de churro Nadie ha venido allí Ya te calles la caboca Estoy al lado Vente, vente Uff Uff, no me ha visto de milagro Pues yo creo que a mi sí Viene, creo que nos ha visto ¿Test? Si, 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 si Capri, me he sacrificado por ti, eh Y no sé, muchas gracias Que bonito, joder Que bonito, joder Se te de transporta, ¿no? Se te de transporta, ¿no? Se te de transporta, ¿no? Y se te de transporta, ¿no? Ahí tuve una hostia José Puedo hacer algún motor una puta vez No puedes No puedes ¿Tú qué vas a hacer? Mira, te voy a hacer un poquito tomar por culo No hay mecánica, eh No, soy informática Soy camionera, ¿no? Soy camionera ¿Qué pasa? ¿Del Eurotrack Simulator? ¿Ya te crees camionera? Oh, qué insulto, dios mío Oh, qué pena Oh Hazte callate Donny, vete a tomar un poquito ¿Quién eres? Que se vaya a tomar por culo es pro vuelo que no vamos a ayudarle Coño, ¿ves tú, José? Está campeando, ¿eh? No, ahora se ha ido Espera, terminamos este motor y vamos Ah, que estás conmigo Va el otro, ¿eh? Sí Qué bien Venga Cúrame, 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 cúrame Me cuides, me cuides, coño Es buena idea que lo hagamos aquí El curarla, joder Putos cerdos ¿Encularla? El cu... El curarla Puto sordo y puto cerdo y puto Iba a llamar a Xavi ya Contrate Xavi Mira, 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 mira El que va a trabajar contigo Se quieren curar a la Capri Y a Capri no le parece mal Sí me parece mal Unos más que no me han hecho el coca Va... Deja el culo Me cago en la puta A este He encontrado Uuuu 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 ¿Ese gato? Y el otro ganado imitándolo Pobre gato Ah no Que le está obligando a aullar Uuuu Ha fallao Y se va a tocar en el culo No, y estará metiendo el dedo en el culo Y el pobre gato está en el culo El túnel sí que está enculando El gato ¿La enfermedad está con vosotros? No Yo estoy haciendo el motor ¿Qué? ¿Cuánto te falta? Empezó hace un rato Me queda No está comiendo Al gato ¿Qué? ¿Qué quieres? Yo estoy casi... Me queda un cuarto, eh Yo llevo un tercio Yo acabo de empezar Yo acabo de empezar Yo acabo de empezar Una protesta Yo también quiero ser popular Vale, llevo la mitad ¿Qué? Este está acabado, eh Pues hijo de puta He hecho un acto de buena fe una vez más ¿Por qué ves todo tu rabiotel no a giro y tenías un 0-2? Sí, los dos trolitos... Tengo dos trolls que están obsesionados conmigo Es que... es que... Estoy por abrir un Patreon que igual hasta me dan dinero Luego ya no sé si va... Luego ya no sé si va... Bueno, no sé Si le di con el 0-2 Por supuesto le dije que no Debo ser Me está tocando los cojones al gato No, al gato le están tocando los cojones Por eso maulla Va bien en el culo Y antes de... No te estás jugando con el mío Pero... Ya está la puerta abierta Ah, por la puerta Ayudáis a la maldita perra esa que han quedado Capri viene ¿Qué? Se viene Se viene por la izquierda ¿Estáis intentando rescatar a ese o qué? No Yo... es que esto toma por culo Vale, voy yo Toma Yo me piro ¿Dónde? Me ha dado la hostia abriendo la puerta y me he tenido que mirar Está en esta puerta de acá del torneo Mira Voy a ver si llega la otra que la estoy viendo O creo que la estoy viendo Si Mira, está ahí como un palmarote ahí Ay, cago en su puta madre Mira, hay como un jamón colgado Fíjate La peten Vale, si nadie escapa de la muerte, eso que coño es Mierda, mierda, mierda José, pero ¿por qué? ¿Pero por qué qué? ¿Pero por qué qué? ¿Por qué? La puerta de la otra está al lado, eh ¿Por aquí? Allí, allí Pues porque estaba en la otra puerta, ¿no? Estaba en la otra puerta, ¿no? Si Anuncio se vende dejo No se vende dejo No me ha dejado que gira ¡Mierda! ¿Qué cojones? ¿Le está dejando irse? ¿What? Eso lo hacen muchos Y me imagino dónde está la trampa Bueno, quiero saber dónde está la trampa ¿Pero por qué no se larga este? Esto es lo más unido Ahí está listo ya, tío O sea, el superviviente le está diciendo al asesino que le cuelgue Por favor, ¿me puedes colgar como un chorizo? Por favor, gracias Porque el superviviente va a conseguir más puntos y le cuelga Y el asesino puede crecer A ver si consigues 5.000 puntos al sobrevivir ¿Qué me estás container? No, lo estaba haciendo para que se lleve puntos de asesino Yo que coño sé No... No entiendo absolutamente nada Pero bueno Esto es un mundo nuevo para mí Un mundo de altruismo, mátame ¿Y eso como tú? Pues sí No, ya está No te eches a que despegue del gato, por favor No, ya... No te eches a otra cosa ya Te ha llevado solo 7.000 puntos, el superviviente de mierda ese Porque es un parada, tío Y pone... Tu puta madre Me y no entender 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 No, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Gracias.